Hola hermanos, miren conmigo este vídeo que me pasaron ayer y a ver si podemos comentar alguna cosita al respecto. La gloria de Dios, exo 24 del 15 al 18, fácil se lo presenta. La gloria de Dios, un tema serio. La gloria de Dios, exo 24 del 15 al 18, fácil se lo presenta. Entonces, Moisés, ¿estamos huyendo? ¿Consentirían eso en su iglesia, de verdad? Tendrá ahí, creo que ahora voy a prender en este ámbito. ¿Qué es lo que dice? Ajá. 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 y la apariencia de la gloria de jehová era como un fuego yo no sé la gente que esté en esa iglesia por llamar de alguna manera a esa sinagoga de satanás bromeando porque ni siquiera lee bien el texto aprovechando un chiste por la tontería y la payasada y entró Moisés en medio de la nube y subió el monte y estuvo Moisés al monte 40 días 40 noches ¿Tú serías el mejor vendedor de biblias del mundo? Si tú llegas a tocar la puerta y dices, espero comprar una biblia o se la nego. ¿Qué edad si tú te quedas? ¿En dónde vas? ¿Dónde, pero? El 18. A ver, el 18. De vuelta, ¿verdad? ¿Viste? Ah, no, 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 no. Si seguimos con usted, por todas las 7 horas. Estoy rullendo el versículo. ¿Algo que quiera agregarme en el verso, señor profeta? Señor profeta, encima. Entre ellos se cubren las espaldas. Entre ellos se llaman apóstol y profeta. Entre ellos se dicen todo lo que se tienen que decir. Pero, para ser honestos, yo le quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Ustedes en sus iglesias tolerarían eso? Es decir, si a alguien se le pasa la Biblia para que le haga un pasaje en la iglesia y de golpe empieza eso, ¿ustedes creen que en sus iglesias la gente se reiría? Porque si eso pasa en nuestra congregación, alguna visita podría ser, y alguna persona quizá muy nueva en la fe que no entendiera lo que está pasando, pero cualquier hombre y mujer de Dios que conozca la palabra de Dios no se reiría con esas cosas. A lo mejor usted ha visto el video que acabo de poner y estaba pensando, como yo, ¿no? Cortarlo desde el segundo 5, 10, 15, 20. Que se le han hecho largos, ¿verdad? Esos cuatro minutos que dura el video se le han hecho largos. Entonces, usted es de los míos y se le ha hecho largo deseando cortarlo. Pero es para demostrarles. Son cinco minutos prácticamente de un culto. Y bueno, el video seguiría, la cosa seguiría, pero son cinco minutos de un culto. Y ahora yo les pregunto, ¿dónde ven el temor de Dios ahí? ¿Dónde ven la reverencia a Dios? Están hablando de la gloria de Dios. Están hablando de Moisés en esos días tan importantes que pasó en la presencia de Dios. En cómo esa columna de fuego seguía al pueblo de Dios. Cómo Dios manifestaba su gloria al pueblo de Dios. Temas santos, temas serios, temas profundos. Y encima, con esto de la borrachera santa, la risa santa. Hermanos, ¿qué necesitan para entender y ver que esa gente no viene de Dios? ¿Qué necesitan para saber y entender que esas personas no son del Señor? Ese hombre no es un profeta. El Señor Luna no es un predicador fiel de la palabra. No es un pastor fiel conforme a las Escrituras. Además, haciendo el tonto, porque estaba haciendo el tonto, porque eso es pura actuación. Eso es pura actuación, porque yo solo tengo dos maneras de verlo. O es un teatro que hacen para seguir con sus cosas. O bien, realmente, ese hombre está movido por espíritus. No por el Espíritu Santo, sino por puros demonios. Porque, de verdad, yo creo que son los demonios los que usan a esos instrumentos de Satanás para retener a las personas en esos circos. ¿Dónde está la predicación fiel de la palabra de Dios? ¿Dónde está el respeto y la reverencia a la palabra de Dios? ¿Cómo puedes hacer que personas, porque ves a los de alrededor, se ríen también? ¿Con ese espectáculo patético? ¿Con esa burla de lo que es un culto sagrado a Dios? Y luego la gente cree que por estar en esos lugares son gente de Dios. Creen que porque ese hombre está ahí, es un siervo de Dios. Necesitamos volver a la Biblia para saber discernir dónde hay un siervo de Dios y un siervo de Satanás. ¿Dónde hay un pastor y dónde hay un lobo vestido de cordero? ¿Debemos distinguir dónde hay un hombre de Dios serio, llamado por Dios a un payaso, movido por su propia carne, cuyo Dios es su propio apetito? Y dejar, dejar de ver esas cosas como cosas que el Espíritu puede hacer. Miren, el Espíritu nunca va a avergonzar la palabra de Dios. El Espíritu nunca va a traer risas con la palabra de Dios. El Espíritu puede, sí, traer un gozo santo, traer paz, gozo, alegría santa, pero no esa risa, eso no se ve en la Escritura. Eso no se ve a lo largo de la historia de la iglesia. Y eso lo han traído estos hombres que, como saben que la gente necesita tonterías, porque los que tienen ahí no son creyentes que aman la palabra de Dios, son gente que necesita su entretenimiento semanal, siguen fomentando ese circo de cosas. Y lo único que pueden decir es que cuando el Espíritu obra no se controla, que no podemos juzgar lo que no hemos vivido, que yo solo lo juzgo porque no lo he experimentado, pero al final, si cada uno viene con su historia, me tengo que creer a la señora Ellen White y sus sueños, al señor de los mormones, el señor José Smith y sus sueños, me tengo que creer a cada uno con sus visiones, a Mahoma con las visiones que recibió también y la revelación que recibió de Dios, me tengo que creer a todos con las cosas nuevas que me traigan. Si la Biblia no es la base, entonces todo vale, porque si me creo la risa santa del chiriví este y de Cajluna, me tengo que creer las revelaciones de por ahí del G12, me tengo que creer las revelaciones de los mormones, me tengo que creer los sueños que tuvo la señora Ellen White de los adventistas, me tengo que creer todo. Si la Biblia no es suficiente y ahora todo vale, me tengo que creer todo. Pero cuando la Biblia es suficiente para nosotros y solo la Biblia manda, y solo la Biblia es nuestra regla de fe, conducta y práctica, estamos protegidos. Protegidos porque lo que se sale de ahí no viene de Dios. No hay una prueba, una evidencia bíblica revelada por Dios de que eso sea de Dios y por eso no tengo por qué aceptarlo. Pero si acepto todo lo que no está en la Biblia, ahora, ah, pastor, ¿cómo sé si es de Dios o no es de Dios? ¿Cómo sé si eso es de Dios o no es de Dios? Si la Biblia fuera suficiente para nosotros, diríamos, si no está aquí, no es de Dios. Pero si la Biblia no es suficiente y ahora hay cosas nuevas, entonces ahí ya no sé ni cómo decirte que lo distingas. ¿Por qué? Porque si la Biblia no es lo que rige, si la Biblia no es lo que manda, cualquier cosa valdrá. Así que tengan cuidado. A mí esas cosas no me hacen ninguna gracia, ningún chiste, ningún comentario de ellos. Me parecen realmente payasadas y realmente no creo que sean payasos quizá. Para mí son instrumentos de las tinieblas, instrumentos de Satanás para engañar, instrumentos de Satanás para confundir, instrumentos de Satanás que dice la Biblia que por causa de esos falsos maestros vendría burla contra el Evangelio y por causa de ellos, del Evangelio de la prosperidad, de esos movimientos contrarios a la palabra ha venido burla contra la Iglesia, descrédito contra la Iglesia. Dice que por causa de esos mentirosos el camino de la verdad sería blasfemado. Así que para mí no es que sean payasos, son instrumentos del mismo infierno. A la luz de la palabra no veo ninguna característica de un siervo de Dios ahí y sobre todo en cuanto a la predicación. No veo el mensaje de Dios ahí fiel a la palabra de Dios y no me vengas con revelaciones frescas. Yo solo quiero la Biblia, yo solo quiero la palabra de Dios. Yo no quiero revelaciones frescas, yo quiero la santa palabra de Dios porque la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y para siempre. Pero ¿tabes qué? Queda un consuelo, ¿verdad? Porque aquí juegan, se ríen, se burlan, se enriquecen, pero un día estarán delante del Señor de la Iglesia, del que han usado su nombre para enriquecerse, del que han usado su nombre para sus burlas, del que han usado su nombre para sus circos. Y el chiriví con su risa en el infierno no se va a reír tanto y no habrá millones que ningún pastor de la prosperidad pueda pagarle al Señor para evitarse el infierno que les espera por haber jugado con Dios, su palabra y su iglesia. ¡Gracias!